Derrochó alegría durante toda la tarde Está en el pie del escenario, tiene 23 años Su nombre, Pablo Santillán ¿Todo bien? Sí, sí, a punto Gracias Sí, todo bien, todo bien, no puedo creer todavía Allá está mi familia Mis hermanas, mis cuñadas, mi señora con mi nena Los chicos de... ¿Es tu mujer? Ah, mirá, está Carlitos Los chicos de... Una hinchada tremenda trajo De canto De la academia ¿Qué es lo que te llevó a la silla de ruedas? No, es una enfermedad Supuestamente es esclerosis múltiple, primariamente progresiva Que es una enfermedad que no tiene cura, viste Pero tiene un tratamiento que sería haciendo rehabilitación Sí Este... Yo me acuerdo cuando fui a los médicos me habían dicho que... Que no estaban seguros ¿Saben qué? Por eso dije, supuestamente porque es una enfermedad Ellos piensan que es... ¿Saben qué es una enfermedad? Que causa... Yo perdí la fuerza y la sensibilidad en las piernas Pero, este... Ellos no están seguros todavía De qué pasó Es decir, no sé, yo tampoco entiendo Es decir, es como... Como... Lo bueno es que puedas, no sé, sublimar por este lugar Que puedas... Tener un... Un... Un escape con el canto Perdón por... No, no, tranquilo, tranquilo Lo bueno es que te animaste Que fuiste Que no te dio vergüenza a la silla Que no te dio vergüenza a tu enfermedad ¿Eh? Que te hace bien cantar Y lo querés hacer en un escenario ¿Y por qué no lo vas a poder hacer? Sí ¿Eh? Esperamos que salga bien La vas a romper Va a cantar Mientes tan bien De sin bandera Vamos, le grita al jurado Le da aliento Va a cantar Pablo Santillán Va a cantar el país Música ¡Dale! No Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primaveras Que las olas son de magia, no de agua salar Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llena a tu piel Y aunque todo esté papel Tú Mientes tan bien Y aunque todo esté papel Tú Mientes Lo sé No Mientes Muchas gracias Gracias Seguramente Vas a ganar Vas a ganar Me vas a ganar Pablo Hola Bueno la verdad Hola Nos hiciste pasar un momento re lindo Gracias Lo cantaste Desde el alma Y eso siempre impacta Es algo grandioso ¿Cuánto hace que te paso esto? ¿Hace poco? No hace 5 años Me agarró como tenía el 19 Fue agarrando medio a poco No fue de una Cada año fue empeorando más Empecé a caminar chueco Empecé después con las muletas Y después bueno Pasa la silla de ruedas Bueno pero el diafragma Está bárbaro Porque la voz sale divina Jugás Matizás Y sobre todo Lo más importante Es que te animaste A estar acá Y a disfrutar con nosotros De tu voz No puedo creer Que estoy acá Es increíble Bueno Eso es lo que vale en la vida Pasar una noche espléndida Llena del afecto De la gente Gracias Y demostrando Que siempre se puede Que no hay impedimentos Para hacer nuestros sueños Y para hacer lo que realmente nos gusta Muchísimos vale Y sos un lindo ejemplo De eso Bueno Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estamos muy contentos De que te presentes A este concurso Porque Nada Vuelvo a repetir Lo que dijo recién Reina ¿No? Se puede Todo se puede Y somos muchos Los que miramos este programa Y somos muchos Los que te vamos a tirar Las mejores bendiciones Muchas gracias Para que Puedas salir de este Muchas gracias De este ciudadero Que te metió la vida Pero Como somos muchos Tenemos mucha fuerza Si todos le dedicamos Un poquito A él Esta noche Una oración Un rezo Seguramente Eso va a cambiar rápido Gracias Pablo La vida muchas veces nos da Y muchas veces nos quita Pero esta noche Demostraste que tenés Un corazón enorme Porque además Tenés Una calidez Cuando cantás Y cuando expresás Y cuando contás La historia Que te tocó contar Que seguramente Llegó a los corazones De muchísima gente No solamente A este jurado A mucha gente A la gente Que está aquí en el teatro A la gente Que está en sus casas Que nos está viendo Y que te está oyendo Y escuchando Escuchando con el alma Con el corazón Querido Pablo Adelante Mucha fuerza Gracias Dios te bendiga Y seguí cantando Sí, obvio Nunca lo voy a dejar hacer Ya desde chico empecé Y no lo voy a dejar hacer nunca